Sebum, miembro del grupo femenino de cuarta generación de nombre Natur, tiene una relación romántica con el cantante y actor Park Hyun Yoon, también conocido como Rue. El 28 de diciembre, Sebum compartió varias fotos tomadas con Park Hyun Yoon, esto a través de su Instagram. El título decía, un 2023 lleno de acontecimientos, el actor también habría revelado su relación públicamente, esto a través de una foto también compartida en Instagram con la leyenda, mi niña es la mujer más bella del mundo, caminemos solo por caminos felices. El actor también añadió, después de que se hiciera pública la relación, un corto video con emojis de corazón. Park Hyun Yoon nació en 1999, es hijo de un veterano actor de nombre Park Hang Sung. Por otro lado, Sebum nació en 1997 e hizo su debut en el grupo Natur en 2018. Ante esto hubo algunos internautas quienes felicitaron a la pareja, quienes se preguntaron si ellos serían la pareja a revelar por Dispatch, ya que anteriormente Dispatch había mencionado que la pareja a revelar el primero de enero sería una idol de cuarta generación y un idol convertido en actor, por lo que muchos se cuestionaron si serían ellos y que tal vez por ese motivo hicieron pública su relación ellos mismos. Sin embargo, Dispatch mencionó que era un idol. Muchos otros internautas aún esperan a la pareja que revelara Dispatch. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!